¡Suscríbete al canal! No, se veía venir las nubes, derechito a llover, y por lo menos lo que es el sector Camino a Constitución, hubieron un par de lluviesitos, gotitas de lluvia, pero no pasó nada con tu pronóstico de la lluvia, Hebrez Pinoza. Bueno, algún día le acertaré. Bueno, si la Dirección Metrológica de Chile tampoco la chunta mucho, así que... ¡Estás como el de TVN! El Iván Torres, el que se disfraza de nubes. El señor no, ¿eh? El señor no. Oye, vamos a ir ahora en estos momentos a un lugar en donde se está desarrollando una feria laboral. Me refiero a la comuna de Villa Alegre. Un hecho inusual, ¿eh? Y muy importante también que se desarrollen este tipo de actividades, eventos, ¿cierto? En donde están recaudando diferentes intereses de los ciudadanos, de los villalegrinos, para poder encontrar trabajo. Allá está José Miguel Rebolledo, en plena realización de este evento, ¿cierto? Esta feria laboral desde Villa Alegre. ¿Todo bien por allá, José? ¿Nos escuchas? Muy buenos días, Eber, Camila. Nos hemos trasladado hasta la Plaza de Armas de la comuna de Villa Alegre, donde se está viviendo un hito muy particular. Se trata de la puesta en marcha de la primera feria laboral de esta comuna, que busca beneficiar a un mayor número de personas que se encuentran atravesando crisis de trabajo, están en busca de una oportunidad, ya sea por primera vez o en una nueva ocasión. Y en tiempos de vacas flacas, en tiempos complejos, en una zona agrícola como la nuestra, esta viene a ser una gran oportunidad. Es por ello que el municipio de Villa Alegre, en conjunto con la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL, la empresa privada y también una serie de instituciones públicas, están dando inicio a esta acción que va a estar funcionando el día de hoy en la Plaza de Armas de la comuna de Villa Alegre hasta las 2 de la tarde. Yasma Puentes es la encargada de la Oficina Municipal de Información Laboral OMIL y es justamente con quien vamos a hablar a esta hora de la mañana para que nos cuente un poco más respecto del contexto y de lo que significa para la comuna esta primera feria laboral, Yasma. Muy buenos días, somos Más Positivo, Canal 30. Bueno, cuéntenos qué significa para ustedes poner en marcha esta primera feria laboral aquí en Villa Alegre. Bueno, para nosotros es súper importante esta actividad que es como un hito en realidad como oficina y como municipalidad, es la primera feria laboral y de emprendimiento que nosotros estamos iniciando y la idea es de poder apoyar a todas las personas que están en situación de cesantía y obviamente que también puedan venir algunos emprendedores para conocer los emprendedores que están organizados y todas las iniciativas que aquí se presenten en estos momentos en realidad es para que la gente pueda informarse, pueda también tener posibilidades de empleo y la idea es de que toda la comunidad de Villa Alegre pueda asistir a esta actividad. Sabemos que esta feria es la primera en su tipo aquí en la comuna de Villa Alegre, va a estar funcionando hoy día hasta las 2 de la tarde. Empezamos ahora en un ratito más con la inauguración y empezamos obviamente después hasta las 2 de la tarde van a estar todas las empresas acá e instituciones también, tanto del Estado como privadas que también pueden ofrecer algún tipo de información pertinente a emprendedores y también a, ¿cómo se llama?, trabajadores que son trabajadores dependientes en realidad. Bueno, Jasna, hay algo sumamente importante. La gente, ¿qué es lo que tiene que traer?, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en esta feria laboral y que puedan ser considerados en algún futuro, en alguna peguita? La idea es que los jóvenes, que bueno, que puedan asistir, o las personas en realidad que están en situación de cesantía puedan traer su currículum. Si no lo tienen impreso pueden venir con un pendrive. Nosotros tenemos un stand que está habilitado con impresor y con todo el equipo necesario para que puedan imprimir su currículum y lo puedan dejar, obviamente, en estas empresas que están absorbiendo mano de obra en desempleo. Y también me imagino que pueden ayudar a alguien a hacer su currículum vitae, si es la primera vez, no sabe. Justamente, también está la oficina OMILE y de esa forma le pueden dar las orientaciones para que puedan hacer su currículum y puedan presentarlo acá. Vemos que hay hartas empresas privadas, también oficinas públicas, más o menos, ¿cuántas son las que han venido el día de hoy? Más o menos unas 15. Unas 15, lo que son empresas e instituciones, son más o menos unas 10. Más o menos entre instituciones, empresas y lo que es la cooperativa de artesanos, son unas 30, más o menos, instituciones que están en estos momentos. Gente de todas las edades pueden venir, gente que recién está empezando, jóvenes, adultos que se han visto en alguna desventaja. Justamente, o sea, esto está para mayor, desde los 18 hasta los 60, 70 años, hasta la verdad, que quieran trabajar en realidad y obviamente que estén en situación, como les digo, desantía o quieran cambiar algún tipo de trabajo y viendo la oferta que se va ofreciendo en este día, puedan ellos presentar su currículum vitae de acá. ¿Hasta las 2 de la tarde? 2 de la tarde, sí. Gracias, Yasna. Listo, no, muchas gracias a ustedes. Yasna Puentes, la encargada de la Oficina Municipal de Información Laboral OMILE, que es una de las entidades que organiza esta primera feria laboral aquí en pleno corazón de la comuna de Villalegre. Ya lo han podido observar, muchachos, respecto de lo que significa esta importante alternativa, más de una quincena de empresas privadas y oficinas de carácter público que de una u otra manera están entregando oportunidades, oportunidades que son necesarias en tiempos de vacas flacas. Vamos a seguir haciendo este recorrido con la cámara de Juan Pablo Díaz, observando también que hay varias organizaciones que han llegado hasta el corazón de la comuna de Los Naranjos y, por supuesto, jugamos de local. TV Cable Loncomilla está presente aquí para poder ofrecer una importante alternativa, una buena herramienta. Maquita, ¿puede ser? ¿Cómo está? Buenos días, Macarena, para que la conozca toda la gente en la casa. Una gran amiga y es vendedora de TV Cable Loncomilla aquí en Villalegre. ¿Tu apellido, Macarena? Bravo. Macarena, bravo. Bueno, cuéntanos qué es lo que trae para acá TV Cable Loncomilla en este día tan especial. Bueno, estamos acá ofreciendo para ver si se quieren incorporar a nuestra empresa y aquí le estamos ofreciendo igual nuestros planes que tenemos, explicándole cómo es el sistema y para que vengan a trabajar acá en Villalegre o San Javier. ¿Villalegre o San Javier también? Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es la invitación que le podemos hacer a la gente que quiera emprender un desafío laboral, que quiera sumarse al equipo de TV Cable Loncomilla, ya sea como ejecutivo de ventas en terreno? Claro. Bueno, que es muy buena nuestra empresa y los invitamos a todos a acercarse a nuestro local para dejar su currículum y para que puedan ser parte de nuestra empresa. Gracias, Maquita. Se pasó. Ya. Chao, que esté bien. Macarena Bravo, ella es ejecutiva de ventas en terreno de TV Cable Loncomilla en su oficina Villalegre. Justamente con ella estábamos conversando un poquito. Esta es una iniciativa, TV Cable Loncomilla también está presente. Y, por supuesto, la máxima autoridad comunal, el alcalde Arturo Palma Vilches, a quien saludamos en esta jornada bastante significativa. Alcalde, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que es muy importante para la comuna de Villalegre una esfera laboral. Sosotros en tiempos, digamos, que la mano de obra es escasa. O sea, la oferta es escasa para buscar trabajadores. Hoy día estamos en invierno. En invierno, obviamente, el trabajo es escaso. Así que para Villalegre, bueno, yo espero que esto cumpla la expectativa de algunas personas porque siempre se van a generar expectativas superiores. No hay trabajo como uno quisiera para todas las personas que van a llegar acá. Pero que se creen 5, 10, 15 puestos de trabajo, bienvenidos sean. Y la feria es una oferta, digamos, de los servicios del Estado. El CENSE, el Cotec Fósil. Y tenemos una oferta de la empresa privada. Tenemos bastantes empresas. Está del Pedregal, está el Super 9, está Canal 30, está... Tenemos... Hay un variomiento de oportunidades aquí, pues, alcalde. Sí, pues. Esto es súper importante porque estamos en el corazón agrícola de Chile y por lo mismo siempre es complicado porque aquí hay mucho trabajo estacional, mucho trabajo agrícola de temporada. Y este periodo, justamente, donde estamos ya terminando el invierno, es uno de los más complicados. Bueno, ¿qué significa también para la municipalidad poder apoyar esta iniciativa que por primera vez se hace aquí en la comuna? Bueno, la idea, cierto, parte de la O.M.I.L., de la señorita Llanapuente. Es la coordinación de ella con las funcionarias que trabajan con ella. Logran toda esta convocatoria, que es importante. Yo le encuentro que hay bastante oferta hoy día acá. Yo invito a que vengan durante el día a hacer sus consultas, tanto los servicios del Estado como a los empresarios buscando una posibilidad laboral. Pero para Vía Alegre, espectacular, es la primera feria laboral que esperamos que más adelante se vuelva a repetir. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, alcalde, le agradezco mucho su gentileza con nuestro matinal. No, sí, muchas gracias a Canal 30. Muchas gracias. El alcalde de la comuna de Vía Alegre, don Arturo Palma Vilches, quien nos estaba entregando también algunos antecedentes mientras recorremos esta feria que está comenzando su proceso de instalación. Abrió a las 10 de la mañana. Hay mucho entusiasmo, mucha gente que se está acercando. Hagamos el recorrido, ¿les parece? Para ir mostrando un poquito cómo se está moviendo el tema de la feria, a ver si podemos conversar con la gente que de una u otra manera también está buscando alternativas. Estamos todos aquí, estamos todos, estamos todos. Vamos a ver las artesanías que también de una u otra manera han llegado a este lugar, donde de una u otra manera también han hecho parte de lo que significa esta entretenida alternativa. Aquí hay un amigo artesano, ¿cómo está, maestro? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Julio Rodríguez Elos. ¿De dónde viene, don Julio? De acá, de la comuna de Villa Alegre. ¿Cómo se llama este emprendimiento? Artesanía en madera. Artesanía en madera. Oye, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Mire, aquí tiene usted cocinita, que son hechas acá mismo en Villa Alegre. La clásica cocina leña del campo. Del campo. El pozo también que saca el agua clarita. Ajá. También este, tiene para incienso, para el vino de acá de la misma comuna, son barrilitos que son hechos aquí mismo, carretita de acá de la comuna, cuando se transportaba el vino en carreta. Correcto. Acá también tiene, tiene cajita de vino, también. Oye, ¿cómo andan los precios? Mire, barato aquí, todo barato, porque lo hacemos nosotros mismos, porque si fuera hecho por afuera, serían otros precios. Oye, amigo Julio, cuénteme, ¿qué piensa que se abre esta primera feria laboral para que la gente que está sin peguita, que está sin trabajo, tenga una oportunidad? Es bueno, bueno que se hagan cosas así, porque hay mucha gente que no sabe, y no sabe dónde ir, no sabe dónde, a qué parte llegar, entonces es bueno que haya unas instituciones que lleguen a las comunas. Bueno, y también me imagino que es una buena oportunidad para rescatar su ejemplo, el emprendimiento, cuando no hay una oportunidad de independizarse y correr con colores propios, como se dice, ¿no? También pusimos, si no, así, ahora como uno ya, uno tiene edad, ya no le sabe tanto la tecnología que hay ahora, entonces uno está bueno y que hayan personas que a uno lo pueden hacerle, ¿cómo le quisiera? Orientarlo. Orientarlo, claro. Perfecto. Don Julio, le agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Artesano de la comuna, don Julio Rodríguez, aquí que también hay un sabroso entremez, una entretención para quienes de una u otra manera quieran conocer un poco más acerca del mundo de oportunidades que se abren aquí en esta primera feria laboral que ha comenzado a funcionar en la Plaza de Armas de la comuna de Villa Alegre, espacio para nuestros artesanos, espacio también para la cooperativa de trabajo de artesanas y artesanos de la comuna de Villa Alegre. Amigo mío, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Lobos. Eduardo, ¿de dónde vienen? De acá, Villa Alegre, de la comuna. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que puede encontrar la gente aquí, aprovechando la feria y también conociendo el trabajo y las manualidades de ustedes? En realidad es una oportunidad para toda la gente que está desempleada, de tener la posibilidad de reintegrarse en la sociedad, como cualquier persona. Bueno, dentro de los stands tenemos lo que es el supermercado de acá, de la región de Villa Alegre, o sea, de acá de la comuna de Villa Alegre, que está cumpliendo un rol muy importante dentro de nuestro pueblo. ¿Es el único supermercado que hay aquí? Es el único, no, bueno, hay otro supermercado un poquito más grande, un poquito más chico, pero supermercado no es lo mejor que hay. Correcto, bueno, pasando al dato. Pero de una u otra manera acá también vemos el trabajo que están haciendo en las artesanías. Sí, aquí la señorita, una gran artesana de acá del pueblo. Perfecto, vamos a ver si ella nos puede prestar una palabrita, venga para acá. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre? Constanza. Constanza, ¿cuánto? Araya. Constanza Araya. Bueno, cuéntanos, Constanza, sobre el trabajo que están haciendo ustedes acá. Bueno, en realidad yo aquí acompaño a mi papá, que no puedo estar, él es el artesano de acá, de Villa Alegre, hace trabajo en madera, en fierro y también trabaja en libros. Nosotros nos ubicamos fuera del museo también y hoy día como que nos repartimos, es como algo familiar. Aquí trabajamos de todo un poco, pero en realidad elementos decorativos para el hogar. Pero una buena vitrina también. Claro, tenemos en realidad de productos desde 1.500 pesos hacia arriba y la verdad es que es una gran oportunidad para todos los artesanos, para exponer sus productos, porque si bien esto es una feria laboral, para toda la gente, la comunidad de Villa Alegre y nos puede ayudar también a nosotros a dar como la experiencia de emprendedores, que alguna vez quizás en algún local establecido no pudimos ubicar, pero salimos adelante con productos hechos por nosotros mismos. Así que... Y darle un poquito la mano al destino. Claro. Cuando las oportunidades escasean ya de repente es necesario tirarse a la piscina. Claro, y empezar a crear y desde ahí surgir un poco con la ayuda de varios, en realidad, de la comuna, de la municipalidad, de eventos que se realicen y nosotros tenemos esta oportunidad de mostrar a la gente lo que hacemos. Gracias, Constanza. De nada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Constanza Araya, ella es hija de un gran artesano de la comuna y como ustedes podían observar también, con trabajos muy simpáticos, muy interesantes, una feria que ya de a poco va cobrando vida, tomando onda y que va a funcionar hasta las 2 de la tarde en la plaza de armas de la comuna de Villa Alegre. La primera feria laboral y de emprendimiento en el corazón de esta comuna que ha sido financiado por recursos municipales como también del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Una importante oportunidad que también se está replicando en diferentes puntos de la región, pero que aquí, en Villa Alegre, constituye un hito. Muchachos, como siempre, ha sido un gusto poder acompañarlos en nuestro matinal más positivo con este despacho en directo que realizamos desde aquí de la plaza de la comuna de Villa Alegre. Y todos los detalles, paso a un dato, esta noche en las noticias, a partir de las 21 horas. Camila Eber, muchas gracias, que tengan un excelente día. Rebolleo. Gracias, José Rebolleo. Ahí estábamos con José Rebolleo desde la Feria Laboral. La primera feria laboral de Villa Alegre. Todavía hay tiempo, hasta las 14 horas, según el informe de José, estará funcionando esta feria laboral para todos los que les interese, por supuesto, ir, conocer oportunidades laborales. Está buenísimo cambio, ¿no? Buenísimo, buenísima iniciativa que está ocurriendo en Villa Alegre, como tú dices, la primera feria y esperemos que se vengan muchas más. Oye, los servicios, por ejemplo, van a igualdad, dirección de trabajo, fondo Esperanza, centros de negocios, cercotec, aseguradora de cesantía, fos y extranjería, gendarmería, está lleno de posibilidad de encontrar trabajo, hablando justamente del desempleo que estuvimos ahí conversando con una sanjavierina que también sufre de esto, el desempleo. Así que la primera feria laboral, si usted no ha ido todavía y tiene problemas de desempleo o conoce de alguien, pase el dato o acérquese ahí a Villa Alegre, a la Plaza de Armas. Sí, oye, gran saludo a Macarena, compañera nuestra. La viste ahí, sí. Sí, compañera nuestra de TVC de Loncomilla, allá en la sucursal Villa Alegre. Un gran saludo para ella. Estaba ahí trabajando, por supuesto, recibiendo currículums, muy bueno. Y también estaba don Julio Rodríguez, artesano, que frecuentemente está dentro del Museo de Villa Alegre, con su artesanía. Ahora también habían artesanos, tal como estábamos viendo en el despacho con José, que están presentes en la feria laboral también exponiendo y vendiendo sus productos, su artesanía. Así que un buen momento ahí para los artesanos, ¿cierto? Y para las personas que andan buscando, por sobre todo, trabajo. Vaya. También un saludo al supermercado Nano Express, que nos ve todos los días en la mañana en el supermercado, mientras atiende a sus clientes. Estamos acompañándolos aquí desde más positivo.